¿Qué se necesita para llegar a lo más alto? Ustedes quieren que Calvin juegue con los Nights. Se trata de ganar dinero. Ambición. Juego en equipo. Coraje. Valentía. Pasión. Es hábil, es bueno, tiene 13 años. ¡Quiero ser como Calvin! Espíritu deportivo. Entusiasmo. Un poco de suerte. ¿Cómo lo he hecho? Y las zapatillas de Michael Jordan. El partido empieza hoy. Una pandilla de altura. Mañana a las 7 de la tarde en Disney Cinemagic.